Pues, muchas gracias por su paciencia y por su tiempo. Comenzamos ya. ¿Les hemos dado la documentación? Pues, comenzamos ya. Bueno, comienzo mientras Ana, como siempre, les va repartiendo la documentación. Saben ustedes que estamos en el proceso de elaboración del proyecto de presupuestos de la comunidad para el año 2025. Como consecuencia de ese proceso, en su momento, remitimos ya al Consejo Económico y Social el anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y Financieras que acompaña al documento para el informe del Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo se reunió este lunes, emitiendo ya el informe. Nosotros este tiempo hemos aprovechado para que las consejerías vayan viendo el contenido de este informe del Consejo Económico y Social para incorporar, pues, alguna mejora, si fuera necesario. Y ayer mismo yo remití al Consejo Económico y Social este anteproyecto de medidas que acompaña al presupuesto para su análisis. Por tanto, la primera información es que ya está en el Consejo Económico y Social, que último trámite, el anteproyecto de ley de medidas. Junto a eso les informo que hoy hemos aprobado el escenario macroeconómico del presupuesto, que acompaña tanto al presupuesto del año 2025 como a todo lo que es la modificación del escenario y las previsiones de evolución económica del año 2024. Tienen ustedes la documentación que se corresponde a esta actualización del escenario macroeconómico. Por lo que respecta al año 2024, lo que hacemos es una modificación de las previsiones inicialmente aprobadas y que acompañaron al presupuesto del año 2024. Recordarán ustedes que la estimación que hacíamos de la evolución económica para este año 2024 era un crecimiento del PIB del 1,7%. Es una estimación que la AIREF había considerado como prudente y realista. Lo que hacemos ahora en función de la evolución favorable de la economía es actualizar al alza la previsión de crecimiento económico para el año 2024. Y en vez de crecer, como estaba considerado y estimado a principios de año, un 1,7%, ahora, a falta de un trimestre para finalizar el ejercicio, podemos actualizar esta cifra y estimar un crecimiento para este año 2024 del 3%. Estaríamos, por tanto, creciendo prácticamente el doble de lo que estimábamos al principio del año y estamos creciendo tres décimas más de lo que es la previsión de crecimiento del conjunto nacional que está prevista en la actualización que se ha hecho por el Gobierno la semana pasada en el 2,7%. Por tanto, una previsión de crecimiento del 3%, mayor a la del conjunto de España, casi el doble de la que preveíamos al conjunto del ejercicio. Esto es plenamente coherente con la evolución de lo que son los datos económicos y con las evoluciones que le estamos dando trimestralmente sobre el crecimiento de la contabilidad regional en términos trimestrales. Saben ustedes que las causas fundamentales de esta actualización analiza del crecimiento es la favorable evolución del sector industrial, que sigue situándose al igual que el año pasado entre las comunidades con mayor crecimiento económico. El hecho de que las exportaciones tienen un nivel muy alto. El año pasado fuimos la comunidad líder en crecimiento de exportaciones. Este año también estamos en un nivel muy alto de crecimiento de exportaciones y también se debe a que la cosecha en este ejercicio y en la evolución del sector agrario, más el agrícola que el ganadero, está siendo ciertamente favorable, aún más en términos comparativos con lo que fue la cosecha del ejercicio pasado, que fue ciertamente negativa. Esto en lo que respecta al año 24, las previsiones para el 25 que acompañarán al presupuesto que presentaremos y, por tanto, al escenario macroeconómico que hoy modificamos, es una previsión de crecimiento del PIB del 2%, un crecimiento del empleo del 0,4% y una tasa de paro del 9,4%. Este año estimamos acabar la tasa de paro en términos de media anual trimestral en el 9,6%. Durante los próximos ejercicios seguirá esta tendencia de reducción del paro hasta alcanzar en el año 2027 el 8,8%, dos décimas por debajo del 9%. Dos datos más adicionales por completar esta información. La previsión de déficit público que hemos previsto y que incorporamos a la elaboración del presupuesto es el 0,1% del PIB. En este momento, sobre este dato, hay una muy alta indefinición, porque, por un lado, esta es la cifra que tomamos como referencia, que es la que se nos informó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un déficit para las Administraciones Autonómicas del 0,1%, pero saben ustedes que nos movemos en una indefinición en donde, por un lado, podría volverse a la última senda de estabilidad aprobada, que fue la correspondiente a la aprobación del año 2022, toda vez que el año pasado el Gobierno de España no pudo modificar en el Parlamento esta senda y tampoco lo está pudiendo hacer este año, y aquello incluía un superávit del 0,1%, pero también saben ustedes que se ha abierto una negociación que ha anunciado el Gobierno con algunos partidos políticos independentistas que podrían llevar a aumentar este porcentaje de déficit, lo que corresponde al conjunto de las comunidades autónomas, y, por tanto, a pesar de esta indefinición, hemos decidido fijar, sí, un dato de estimación de déficit para elaborar el presupuesto del 2025 en el 0,1%. Y significarles que la senda de evolución de la deuda coherente con este déficit es una senda que en este momento nos sitúa la deuda en función del PIB en el 18,8%, frente a la media española del 21,9%. Por tanto, por primera vez en los últimos diez años nos situamos por debajo del 19% en términos de deuda sobre PIB y, a la vez, es 3,1 punto inferior a la media española. Esto por lo que respecta al escenario macroeconómico, PIB, crecimiento del empleo, tasa de paro, así como el dato de déficit y deuda que se incorpora a los presupuestos de la comunidad que presentaremos. En otro orden de cosas y también por ir rápido, subvencionamos con 9,2 millones de euros a 5.152 explotaciones de vacuno para compensar los daños causados por la enfermedad hemorrágica epizogótica. Saben ustedes que tuvimos una primera convocatoria de estas líneas, que acordamos llegar hasta las explotaciones que habían recibido daños hasta el 16 de octubre. Lo que hacemos ahora es extenderlo hasta todo el ejercicio pasado y, por tanto, se une este total de algo más de 9 millones de euros para más de 5.000 explotaciones a lo que dimos en la primera fase hasta el 16 de octubre, que fueron 3.300 explotaciones con 5,3 millones de euros. En total estamos hablando de 15 millones de euros. Esto incluye tanto una cantidad que depende del número de cabezas de vacuno afectadas y una cantidad también por cada una de las explotaciones afectadas. Con esto llegamos a todo el año 2023. Nuestra idea es abordar también financiación de apoyos para el año 2024. Es un año donde todavía sigue la enfermedad, pero con menos intensidad que en el pasado. ¿Por qué? Por varios factores. Primero, porque hay una cierta inmunización como consecuencia de lo que vivimos el año pasado. Segundo, porque se ha extendido hacia el norte, donde los rebaños de vacuno y los daños son menores. Y tercero, porque ahora tenemos la posibilidad de hacer pruebas PCR y nos habilita con más detalle cuáles son las causas de los fallecimientos del ganado vacuno. Para el periodo 24-27 hemos aprobado la agenda de acción exterior de la Junta de Castilla y León. El objetivo es incentivar la cooperación con los diferentes agentes internacionales y el crecimiento económico. Engloba todas las acciones emprendidas por la Junta de Castilla y León en cualquier ámbito institucional en materia de acción exterior y se marca como objetivo acercar Europa y las oportunidades que ofrece a los ciudadanos y empresas de Castilla y León, promover la participación de nuestra comunidad en la toma de decisiones de los gobiernos de España y Portugal en el ámbito de la cooperación transfronteriza, fortalecer las redes con las regiones centro y norte de Portugal para mejorar la colaboración con los territorios de la raya e impulsar el destino de la inversión extranjera hacia Castilla y León y los proyectos de innovación que puedan implantarse en nuestro territorio. Una subvención de 1,5 millones de euros para el desarrollo del laboratorio tecnológico de contenidos digitales de Castilla y León es una subvención que se otorga al Ayuntamiento de Valladolid para financiar el equipamiento necesario para poner en marcha un laboratorio tecnológico de contenidos digitales. Tiene como finalidad fomentar el emprendimiento, generar un ecosistema industrial en torno a los videojuegos, la realidad virtual y la producción audiovisual. Pretende albergar proyectos innovadores y de base tecnológica relacionados con la transformación digital que tengan un impacto directo en la creación de empleo de calidad y en la generación de nuevas oportunidades empresariales e industriales, promoviendo el espíritu emprendedor y contribuyendo al desarrollo económico, local y autonómico. La ayuda se va a destinar al equipamiento informático de este centro, al equipamiento de realidad virtual y realidad aumentada, a tecnologías digitales, mobiliario, creación de un plató de producción audiovisual y la sala de captura de movimiento. Son herramientas necesarias para estar a la vanguardia tecnológica en un tema que para nosotros es extraordinariamente importante, que es la inteligencia artificial, la creación de contenidos virtuales y realidad aumentada, la producción audiovisual y el desarrollo de videojuegos. Creemos que es una parte relevante de la nueva economía del futuro, en el cual Castilla y León quiere tener un cierto protagonismo. Ya hay iniciativas muy importantes también en Zamora y Salamanca, apoyadas por la Junta de Castilla y León en ambos casos. 9,5 millones de euros para prevención y extinción de incendios forestales en las bases de León, Salamanca y Zamora. Tienen ustedes el detalle de cuáles son las bases y el importe de cada una de ellas. Se dirige a la extinción de incendios forestales, trabajos de entrenamiento y prácticas, tratamientos helvícolas preventivos, mantenimiento y reparación de vallado o señalización para exclusión del ganado, así como adecuación de pistas y caminos forestales. Se adquirirán 400.000 tablets para los agentes medioambientales del operativo Infocal de Castilla y León en las provincias de León y Valencia por un importe de 300.000 euros. El objetivo es incorporar mejoras tecnológicas en prevención y extinción de incendios forestales. Estarán interconectados digitalmente y van a permitir trabajar en línea, enviando y recibiendo datos en tiempo real con la central de coordinación. En coherencia con lo que les anunciamos el otro día para extender a todas las áreas de salud de Castilla y León el robot quirúrgico, lo que hacemos ahora es 1,6 millones de euros para el suministro de un robot quirúrgico para el complejo asistencial de Zamora. Va en esta línea de que todas las áreas de salud tengan una instalación de estas características. Incluye el suministro, la instalación, la puesta en funcionamiento y la formación del personal del equipo de cirugía robótica. Está financiado con fondos europeos. Será de última generación y va a permitir realizar intervenciones en áreas claves como urología, ginecología y cirugía general. Va a estar compuesto, como ven ustedes, por toda la instrumentación más avanzada en ese sentido y va a facilitar procedimientos mínimamente invasivos, de alta complejidad y mejorando notablemente la precisión en suturas y disecciones, así como la libertad de movimientos y la más rápida recuperación. El otro día les dimos documentación sobre las que ya están en funcionamiento, las que están en desarrollo, como esta de Zamora que hoy incluimos y las que se terminarán en el próximo ejercicio 2025 para completar su extensión a todas las áreas de salud. Seguimos fomentando la investigación sanitaria, 760.000 euros para el diagnóstico genético de cáncer hereditario y la investigación en enfermedades raras. Con la Universidad de Valladolid, 360.000 euros para diagnóstico genético y con el Instituto de Estudios de Ciencia de Salud de Castilla y León ubicado en Soria, una subvención de 400.000 euros para potenciar el conocimiento de actividades vinculadas a enfermedades raras. 450.000 euros para dotar de un exoscopio neuroquirúrgico al Hospital de Salamanca. Se trata de realizar microcirugías en el Hospital Asistencial de Salamanca. Son numerosas intervenciones quirúrgicas las que se pueden hacer con este procedimiento, neuroquirúrgicas, cirugía neurovascular, cirugía de base de cráneo, tumores intrarraquídeos, tumores craneales y complejos. En definitiva, si ven ustedes, son dos instrumentos también que tratan de una medicina de precisión, alguno que extendemos a todas las áreas de salud y otros que comenzamos implantando, en este caso, en Salamanca. 411.000 euros para automatizar la gestión en el almacén del Complejo Asistencial Universitario de Soria. Es la adquisición de un equipamiento inteligente y automático de gestión del material mediante un sistema de carruseles horizontales que constará al menos de dos líneas y un número de cestas de rotación mecanizada. La actuación incluye el proyecto global de renovación tecnológica de las áreas de gestión del Hospital Santa Bárbara y que busca realizar la trazabilidad de todos los procedimientos, optimizar los espacios y mejorar los recursos de gestión para este ámbito. En definitiva, es una inversión plenamente coherente con lo que se está realizando en el Hospital Santa Bárbara. 1,7 millones de euros para adoptar de más seguridad a las residencias de mayores con un sistema para prevenir accidentes y alertar de las salidas no autorizadas. Estamos hablando también, en este caso, salidas no autorizadas de personas mayores que, con algún tipo de demencia, pues a veces pierden la orientación y salen de las propias residencias, siendo luego difíciles de localizar. Es una atención al residente y al control de errantes en estos centros. También se financia con fondos europeos. Constituye un salto cualitativo y de calidad en la atención y en la seguridad de los usuarios, transformando la relación del personal en los centros con los residentes. El personal asistencial va a poder gestionar las tareas a través de una aplicación y reducir alarmas que notifican las salidas de estos residentes. 8,6 millones de euros para la ampliación del Centro Integrado de Formación Profesional de la Merced, en Soria. Esta intervención va a permitir dotar al centro de aulas necesarias para implantar nuevos ciclos de formación profesional que están previstos. Estamos hablando que aquí prestarán servicio 115 alumnos para este curso, seis títulos de formación profesional correspondientes a las familias de hostelería y turismo e industrias alimentarias. Y se incluyen obras de ampliación para incrementar el número de puestos escolares en 120, lo que va a permitir trasladar los ciclos formativos correspondientes a la familia de administración y gestión. 5,6 millones de euros para continuar la obra del nuevo Conservatorio Profesional de Música de León. El plazo previsto es hasta el año 2028, perdón, el plazo de ejecuciones de 20 meses y está prevista la puesta en funcionamiento para el curso escolar 27-28. Saben ustedes que hubo un incumplimiento por parte de la primera empresa adjudicataria como consecuencia del exceso de obras y del coste de las obras que hemos hablado en alguna ocasión. Al incumplir estos plazos se resolvió el contrato cuando se había ya ejecutado el 49,84% de las obras, casi la mitad. Ahora queda la otra mitad. Se vuelve a licitar este contrato con un presupuesto de 5.634.000 euros para poder terminar el edificio. Se ha tenido en cuenta la actualización de los precios de los materiales, por tanto, sale más costoso. Es una nueva redacción del proyecto y la introducción de nuevas partidas para comprobar lo ejecutado y la gestión del edificio. Tienen ustedes toda la documentación, la superficie, 8.700 metros cuadrados, 600 alumnos, 240 en enseñanza elemental y 380 en enseñanza profesional. El nuevo inmueble va a contar con 48 aulas. Como les digo, queda por ejecutar la mitad aproximadamente. Lo que hemos hecho ahora es calcular el coste de la mitad, proceder al cierre del contrato con la empresa anterior y adjudicar por lo que falta. 266.000 euros para una herramienta de formación en competencias digitales que refuerce matemáticas, lengua e inglés. Es el desarrollo de la metodología de generación de contenidos e implementación de una herramienta de formación en competencias digitales para escolares del medio rural. Y se pretende reforzar de forma lúdica la competencia en matemáticas, en comprensión lectora y en lengua extranjera de todo el alumnado. Se financia con fondos europeos, beneficia especialmente al mundo rural. Va a utilizar en las actividades extraescolares de centros educativos sostenidos con fondos públicos de zonas rurales toda la tecnología prevista a estos efectos. Y se prevé que se van a beneficiar 15.000 alumnos de educación primaria y secundaria obligatoria en 517 centros educativos de la comunidad. En definitiva, como ven ustedes, dos grandes ejes. Por un lado, el impulso para la fase final para poder presentar el proyecto de presupuestos, con esta aprobación del escenario macroeconómico y con la remisión al consejo consultivo de la ley que acompaña a los presupuestos y un conjunto de medidas en las consejerías más sociales que tienen que ver con la innovación en todos los ámbitos. La innovación sanitaria para tratamientos quirúrgicos, impulsando en toda la comunidad, pero también nueva tecnología para nuevos hospitales. La gestión de tecnología en centros mayores, en este caso, a través de mejorar la seguridad. Y, finalmente, tecnología para centros educativos y para mejorar la formación, especialmente en el mundo rural. Y, sin más, pues, estoy a su disposición para las preguntas que estiven oportuno a realizar. ¿Qué tal? Hola. Buenos días. Buenos días. Empieza yo, sí. No importa. La primera es hasta qué punto temen que el escenario macroeconómico que nos ha presentado pueda haberse afectado por factores emergentes, como hay inestabilidad en Oriente próximo por las posibles subidas de combustibles. Y, si cree que con estos datos, Castilla y León va como una moto. Y, luego, también le quería preguntar por la protesta de los compañeros de la televisión. ¿Demandan un nuevo convenio y mejoras salariales? No sé si desde la Junta sienten que tienen una responsabilidad en este proceso. O sea, que es una empresa privada, recibe importantes subvenciones públicas. Y si tienen intención de reunirse con ellos. Gracias. Pues, las dos cuestiones que usted plantea. La previsión del escenario. Pues, estamos ahora justo a falta de un trimestre para terminar el año. Y, lógicamente, faltan casi quince meses para poder terminar el año 2025. Por tanto, está sujeto siempre a posibles evoluciones. Fíjense que, cuando hacíamos el escenario para este año 2024, estimamos un crecimiento económico del 1,7 por ciento. Y, ahora, podemos actualizar este escenario al 3 por ciento de crecimiento económico, a pesar de que aquel fue prudente y realista. Nosotros este escenario lo hemos enviado ya a la AIREF para que nos realice un informe, por si pudiéramos tener que mejorarlo en algo. Yo considero que es un escenario que a día de hoy es prudente. Pero es verdad que no está sujeto o no está, digamos, que no ha evitado la posibilidad de dificultades o de riesgos o de inseguridades que se pueden plantear en el futuro. Es un escenario cambiante y, por tanto, es una previsión que realizamos, que a nuestro juicio a día de hoy es bastante realista, pero pudiera estar sujeto a alguna modificación dentro de un año por algunas circunstancias. Usted ha señalado algunos de ellos. El escenario geopolítico y geoeconómico es muy complejo en este momento y es difícil saber cómo va a evolucionar en los próximos meses. La realidad económica de Castilla y León está yendo de forma positiva. Yo no me atrevería a decir un calificativo, como usted ha señalado. Yo prefiero ser mucho más prudente. Estamos creciendo, estamos creciendo a buen ritmo, se está creando empleo, pero todavía hay muchas personas que quieren tener un puesto de trabajo y no lo tienen. Por tanto, por nuestra parte, sería una imprudencia establecer un calificativo sobre esta situación, sabiendo que todavía hay muchas personas en paro en nuestra comunidad autónoma. Que es verdad que nuestra tasa de paro es menor que la media nacional, sí, pero que es verdad que todavía tenemos una tasa de paro muy alta también. Y, finalmente, este escenario que les presento tiene un elemento de mucha indefinición, que es saber si el déficit público que estimamos aquí se va a poder cumplir o no. El que hemos fijado nosotros es el 0,1% de déficit. No sabemos si va a ser el que finalmente el Gobierno aplique como referencia, porque ya saben ustedes que es el que se aprobó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No es el que se tendría si finalmente se aplica la senda de déficit que estaba prevista en el año 2022 y tampoco sería la que se aplicaría si hay un proceso de negociación con partidos separatistas que prevén otro decidido distinto. Pero nosotros tenemos que tomar alguna decisión y la decisión que hemos tomado es aplicar la que figura en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por tanto, siendo cierto que hay muchas inseguridades en este momento, muchas indefiniciones, algunas tienen que ver con la situación económica, otras con la geopolítica internacional, otras con la falta de información de datos presupuestarios por parte del Gobierno, pero nosotros estamos decididos a seguir trabajando y a abordar la documentación y la información del presupuesto con los datos que tenemos y también queremos contarles con transparencia cuáles son las bases para hacer este presupuesto. En relación con la segunda cuestión que usted plantea, es verdad lo que usted dice, que hay una serie de demandas en relación con un convenio colectivo de una empresa privada. Nosotros tenemos que respetar lo que es esa negociación, pero nuestro deseo es que hubiera un acuerdo, que hubiera un acuerdo lo antes posible y que hubiera un acuerdo positivo para los trabajadores, que supusiera una mejora de esa situación laboral. Ese sería nuestro deseo y yo animo a las partes a acercar posturas en esa dirección. Creo que la circunstancia de los trabajadores merece este acuerdo, merece ese apoyo, merece esa mejora de las condiciones laborales y, por tanto, animamos a las partes que lo hagan. En lo que nosotros podamos contribuir, lógicamente, estamos a disposición, tanto en lo que tiene que ver con la negociación colectiva, y ahí está el SERLA como instrumento para intentar la mediación en la parte que fuera necesaria, y, lógicamente, siempre siendo respetuosos con lo que son los procedimientos y con lo que es la normativa de negociación de los convenios colectivos. ¿Se han reunido con ellos? Es que no me ha quedado claro. Pues nosotros estamos siempre con las puertas abiertas disponibles a podernos reunir y, por tanto, no tenemos ningún inconveniente y, si en algo podemos colaborar a que ese acuerdo se produzca, sería nuestro deseo. Hola, buenos días. Me gustaría saber por qué se actualiza ahora el escenario macroeconómico de este año, sobre todo el crecimiento, cuando no ha sido nunca habitual que la Junta cambiara la provisión de crecimiento de un año y más a estas alturas del año. Y luego, por otra parte, esa provisión del 3%, en la última comparecencia suya para la contabilidad regional nos dijo que, bueno, que el segundo semestre del año iba a ser bastante más lento el crecimiento, pero, o sea, si tirando un poco de números rápidos, el crecimiento que tiene que haber en este tercer y cuarto trimestre tiene que ser el 2,7% para cumplir ese 3% de previsión que tienen. O sea, entiendo que ustedes tendrán más datos que los que pueden tener nosotros sobre cómo va la economía. O sea, no sé si temen pasarse de optimistas esta vez. Otras veces han pecado de prudente, no sé si esta vez con el 3 tienen miedo de pasarse de optimistas. Gracias. Plantea dos cuestiones. Primero, ¿por qué actualizamos el escenario? Porque, lógicamente, nosotros siempre, a la hora de presentar el presupuesto, lo acompañamos de un escenario macroeconómico y lo que hacemos es dar conocimiento del escenario macroeconómico que va a acompañar a este presupuesto. No sé si es tanto actualizar el escenario como acordar el escenario que va a acompañar al proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma y, por tanto, es una parte que siempre hemos comunicado anteriormente a la aprobación del presupuesto cuál es el escenario económico, cuáles son las bases con las que conformamos este presupuesto. En su momento comentamos cuál era la ley de medidas, siempre hemos comentado el escenario macroeconómico, el déficit y la deuda. Lo que hacemos ahora es comentársela, toda vez, lógicamente, que es la base en la cual se sustenta el proyecto de presupuestos que presentaremos ante todos ustedes. La segunda cuestión, el dato del 3%. El último trimestre del crecimiento económico de Castellón fue el 3,6%. Nosotros lo que estamos estimando ahora es un 3% para el conjunto del ejercicio. Es verdad que esto supone, como usted ha dicho, dos cosas. Primero, que en la segunda parte del año estimamos un crecimiento inferior a lo que tuvimos en la primera parte. El dato se refleja. La media sería el 3%, pero en el último trimestre alcanzamos el 3,6%. Pero también es verdad que estimamos un crecimiento todavía alto para esta parte del año que nos falta. Y, por tanto, ese es el criterio que nos ha inspirado a determinar esta cifra. Que seguimos creciendo, que seguimos creciendo en volúmenes importantes, pero que seguramente en la segunda parte del año vayamos a crecer menos de lo que crecimos en la primera parte del ejercicio. Sí. También sobre este tema y sobre los presupuestos. Estamos pendientes también, además de este cuadro macro, que siempre acompaña al presupuesto, del techo de gasto. No sé si tienen previsto aprobar el techo de gasto próximamente y si mantienen que pueden cumplir el plazo de presentar un proyecto de presupuestos antes del 15 de octubre, como marca el Estatuto de Autonomía. Pues con esta información prácticamente se incorpora lo que es el 80% del techo de gasto. ¿Por qué? Porque la mitad del techo de gasto aproximadamente lo configura el escenario macroeconómico, que es el que ahora hacemos público. Y de la otra mitad pues damos información sobre el escenario de déficit y deuda. Quizá quedaría el tema de fondos europeos y alguna parte sobre la financiación autonómica. Nuestra idea es aprobar este techo de gasto, este límite de gasto no financiero, que es el nombre técnico, y nuestra idea es presentar públicamente los presupuestos de la comunidad autónoma. Y en esta línea estamos trabajando y, por tanto, esperamos tener buenas noticias. Cuando tengamos la fecha se lo comunicaremos para que estén todos atentos. Sí, pero están en condiciones de cumplir el mandato estatutario. Nosotros trabajamos con la idea de ya concluir el proyecto de presupuestos. Como les digo, tenemos ya una parte muy avanzada. Lo que es enviar al Consejo Económico y Social ya está cumplimentado. Ahora está en el Consejo Consultivo la Ley de Medidas. Está ya aprobado el escenario macroeconómico, la referencia del déficit y deuda. Ya hemos hecho la última reunión de la Comisión Funcional del Presupuesto esta misma semana. Y, por tanto, es cuestión de unas semanas que lo podamos presentar. Y la fecha concreta se la daremos, que el día todavía no la tenemos fijado. Pero, lógicamente, cuenten con nuestra voluntad de presentar tanto el techo de gasto como el proyecto de presupuesto de la comunidad. Hola, buenas. Por recuperar la pregunta de mi compañero sobre los trabajadores de Castellón Televisión. Usted ha comentado que es una empresa privada. Pero sí que es cierto que salen 21 millones de euros de todos los castellanos y leoneses en ese servicio. ¿Creen ustedes que, para favorecer ese servicio que se da por parte de los trabajadores, no sería conveniente que la Junta pusiese sobre la mesa de negociaciones condiciones laborales, una mejora clara de las condiciones laborales? Más que nada porque, como usted se imaginará, hay muchos trabajadores que llevan 30 años y cobran a un salario mínimo profesional. Que, como usted sabrá, es escueto para muchas familias. Muchas gracias. Estoy con usted en que sería conveniente que hubiera una mejora de ese convenio colectivo, que esa mejora se notara en las retribuciones que perciben los profesionales, especialmente de aquellos que tienen menor nivel retributivo. Que la Junta y, supongo que, entidades privadas anunciantes colaboran en la aportación de ingresos de esta entidad y que, en todo caso, nosotros deseamos que el acuerdo se produzca. Pero también tenemos que ser respetuosos con un procedimiento de negociación que afecta fundamentalmente a las partes. Es verdad que nosotros también otorgamos, a veces, subvenciones a empresas privadas como consecuencia de realizar inversiones y comprometerse con la comunidad autónoma y no siempre podemos intervenir en lo que es una negociación colectiva que, según el Estatuto de los Trabajadores, corresponde a la parte sindical y a la parte empresarial. Nosotros les animamos a que se alcance un acuerdo, que ese acuerdo suponga una clara mejora de las condiciones de trabajo y de las condiciones retributivas. Que nosotros, en la medida en que podamos, si depende de nosotros, pues intentaremos que se colabore en que esto sea posible, pero que no podemos sustituir al papel protagonista que la normativa otorga a los representantes de trabajadores y empresas en cualquier negociación colectiva. ¿Entonces la Junta podría articular este tipo de mejoras o no? No, porque nosotros no pagamos esas retribuciones. Las retribuciones, lógicamente, y los convenios colectivos, es negociación en el ámbito de las partes. Nosotros lo que podemos, lógicamente, es el cauce, por un lado, a través de los instrumentos de negociación colectiva, para que la negociación se produzca. Y si podemos servir de interlocutores a través del SERLA, pues, lógicamente, estamos a disposición. Y somos conscientes también de nuestra responsabilidad para intentar que el acuerdo se produzca. Pero no sustituimos a las partes. La negociación, el liderazgo, corresponde a ellos. Y, por nuestra parte, ni podemos sustituirles, ni podemos condicionarles esas posiciones de partida. Sí, consejero. No le he entendido muy bien lo de la configuración del techo de gasto. Ha hablado del 80%. La mitad lo configura el escenario, la otra mitad lo configura el demite. Sí, no, le digo porque el techo de gasto generalmente acompaña un escenario macroeconómico, acompaña la cifra del déficit público, acompaña la cifra de la previsión de deuda y luego acompaña una cifra total del límite de gastos totales. Yo lo que decía es que aproximadamente de lo que es la documentación que se envía a las Cortes para el techo de gasto, la mitad viene a ser este escenario macroeconómico que presentamos y de la otra mitad también ofrecemos información sobre déficit y deuda que configura básicamente el 80% de la documentación del techo de gasto. Nosotros aprobaremos el techo de gasto y remitiremos el techo de gasto a las Cortes de Castilla y León y ese techo de gasto tendrá la base de lo que hoy informamos que incorporamos y a la vez servirá de base para el contenido del presupuesto que presentaremos. Sí, y otra cosa. ¿Por qué incorporan este año previsiones hasta 2027? No entiendo. Pues, sí, porque es un escenario macroeconómico plurianual. Sí, en vez de dejárselo para un año… Quiero decir, estos años no aparecía de esta manera. Sí, 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 puede ser que lo dejáramos solamente en un ejercicio, pero nos ha parecido razonable también el dar esta visión, porque es verdad que el techo de gasto solamente es un ejercicio económico y al ser un escenario macroeconómico plurianual nos ha parecido oportuno hacerlo para un periodo más amplio, que es lo que aquí figura, sí, porque es un escenario macroeconómico que trasciende más allá de lo que es el techo de gasto, pero sí la columna del año 25 es lo que configura el techo de gasto. Con esto también responde en parte a su compañero, porque al tratarse de un escenario macroeconómico de carácter plurianual incorpora tanto años siguientes al 26 como el año actual y estrictamente lo que sería el techo de gasto sería solo el escenario correspondiente a la columna del año 25 y, por tanto, es más amplio lo que estamos aprobando hoy de lo que fuera simplemente un límite de gasto no financiero. Sí, quería preguntarle también, esta tarde recibe la Fundación Anclaje a los trabajadores de Bimbo. La empresa no se va a sentar. ¿Cree usted que no tienen algún tipo de margen la Junta para actuar aquí, cuando la Fundación Anclaje no va a tener ninguna capacidad directa de actuar en este conflicto? Pues yo creo que la empresa deberá sentarse toda vez que es posible que se encuentren empresas o fondos que pudieran estar interesados en la adquisición de la empresa y, por tanto, sería un error que Bimbo se negara a esta negociación y se negara a dar cauce a encontrar un plan industrial, bien porque lo liderara Bimbo, que nosotros seguimos exigiendo que Bimbo presente un plan industrial, o bien porque hubiera empresas o fondos interesados en explorar las alternativas de adquisición de esa factoría para darle una viabilidad industrial. Lógicamente, esto pasa necesariamente porque Bimbo se siente, porque Bimbo negocie y porque Bimbo esté en disposición de, si él no lidera un plan industrial, facilitar a quien quiera hacerlo la venta de la empresa a la disposición de esas instalaciones. Esto es importantísimo y, por tanto, nosotros desde aquí, y aprovecho la pregunta que usted me hace, venimos a reiterar la exigencia de Bimbo que se sienta a negociar, que plantea un plan industrial y que, en todo caso, facilite la posibilidad de que, si finalmente se encontrara algún fondo de inversión o se encontrara alguna empresa interesada en esas instalaciones y dar continuidad a la actividad, se facilitará por parte de Bimbo. Nadie entendería que esta negociación no se produjera y que se diera la espalda a los trabajadores. Son personas que han dado mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio para hacer de Bimbo lo que es hoy y merecerían un respeto por parte de la empresa y, por tanto, al menos que escuchara la posición de la Fundación Anclaje, de esos trabajadores y de posibles compradores que pudieran presentarse para adquirir la fábrica. Sí, buenos días. Quería hacerle dos cuestiones. La primera relacionada con los datos del paro que se conocieron el día de ayer, en el sentido de los empleos que están sin cubrir en la comunidad. Un estudio, creo que de la Universidad de Valladolid, hablaba de que en Palencia faltaban 1.200 empleos sin cubrir. No sé si la Junta tiene estimado cuántos pueden ser en todo Castilla y León los empleos que están sin cubrir y, sobre todo, qué papel puede jugar, por ejemplo, la población migrante en cubrir estos puestos. Y la segunda cuestión, relacionada a la estación de autobuses de Valladolid. Creo que en este tercer o último trimestre del año estaba previsto comenzar las obras. No sé si ya se ha licitado la obra y cómo se encuentra este proyecto. Gracias. Muchas gracias. Sobre el primer punto, es verdad que se da esa paradoja de que, aunque hemos bajado la tasa de paro de forma muy importante en Castilla y León y todavía más que si lo comparamos en el ámbito nacional, pues hay muchas personas que no encuentran un puesto de trabajo y también hay muchos puestos de trabajo que no encuentran a profesionales que lo puedan ocupar. Por tanto, sí que es verdad que apreciamos que esos puestos de trabajo requieren a veces algunas cualificaciones o algunas ubicaciones o algunas circunstancias o algunas condiciones que no se adaptan bien a las circunstancias o condiciones que los trabajadores demandarían. También tenemos que hacer el esfuerzo porque esos puestos de trabajo se cubran, porque especialmente algunos sectores productivos dependen de esa actividad. El sector de la construcción, el sector de la hostelería, el sector del transporte, pues son los más afectados quizá desde el punto de vista de puestos de trabajo sin cubrir y de personas que necesitaríamos ubicar en esas responsabilidades. ¿Cuál es la solución? Pues en una parte, sin lugar a dudas, la recualificación de los trabajadores, el que podamos facilitar que haya trabajadores que se recualifiquen, reorienten su actividad hacia aquellos puestos de trabajo que tienen estudianto más demanda. En eso hay que hacer hincapié. Y, lógicamente, desde el punto de vista de la inmigración que usted señalaba, pues es importante que esta inmigración esté asociada y vinculada a la formación y a un puesto de trabajo. Y, por tanto, yo creo que esta pregunta la hemos respondido en alguna ocasión. Nosotros somos partidarios de una inmigración ordenada y de una inmigración que facilite que aquellas personas que vienen a Castilla y León puedan acceder a un puesto de trabajo y, por tanto, que tengan el nivel de formación y cualificación para acceder a estos puestos de trabajo que tenemos que cubrir y que es una necesidad. Por tanto, tendríamos que resolver esa brecha entre personas que quieren un puesto de trabajo y no lo tienen y entre empresas que quieren trabajadores y no disponen de los mismos y, por tanto, o no pueden crecer o tienen que limitarse a capacidad de ventas. La estación… No tengo el dato. Si tuviéramos el dato a lo largo de la sesión de cuándo se va a licitar o cómo va el procedimiento, pues les podríamos informar. Si no hay más preguntas, vamos a abrir, como siempre, un turno con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Vamos a acercarnos, en primer lugar, a Soria. Encarnamuño, Soria, Noticias. Buenos días. Hola, buenos días. Hoy quería preguntar qué le parece el pacto de financiación solidaria que ha presentado la revuelta de la España vaciada. En él se pide destinar un 2% del PIB nacional durante 25 años para corregir los desequilibrios entre territorios. una opinión sobre este pacto. Pues yo creo que el principal pacto que tiene que existir en España en este momento en términos de igualdad y solidaridad es el pacto de financiación autónomica, que es de lo que tendríamos que estar hablando en este momento. La financiación de las comunidades autónomas que asegure la igualdad entre todos los ciudadanos y donde vivan y que tengan en cuenta las circunstancias que usted describe también en su pregunta. Seguro que en ese pacto del que usted está hablando se habla de demografía, se habla de envejecimiento, se habla de superficie, se habla de dispersión territorial. Son factores que influyen en el coste de los servicios públicos y que influyen también en la prestación de estos servicios públicos. Y, sin embargo, lo que estamos viendo es que hay una negociación paralela de una financiación autónomica entre el Gobierno y unos partidos separatistas que tienen como finalidad única la soberanía fiscal y no la igualdad y la cohesión territorial entre las comunidades autónomas. Continuamos ahora con Ileón. Carlos Domínguez, cuando quieras, adelante. Sí, qué tal, buenas tardes. Bien, vamos a ver. Esta semana hay cierto debate en León respecto a la corrección por parte del Ministerio y la asunción por parte del Ayuntamiento de que posiblemente después de 13 años de no llegar los trenes de Vía Estrecha, los trenes de la antigua FEBE, a la estación central de la ciudad, a la estación de Matallana, ahora se replantea un poco esa intención y se convierta esa zona de acceso a la ciudad en un corredor verde con una amplia contestación contraria a este cambio de proyecto. Le pregunto a la Junta de Castilla y León porque me consta, entiendo, que me puede confirmar que la Junta de Castilla y León sigue asumiendo todos los años el mantenimiento de la apertura de la línea de FEBE con un presupuesto autonómico, con una cantidad de presupuesto autonómico, y por lo tanto querría saber cuál es, al contribuir económicamente con ello, cuál es su postura respecto a estas novedades del proyecto de la integración de FEBE en la ciudad de León. Es decir, si, como ahora plantea el Ministerio y asume el Ayuntamiento, podrían estar ustedes de acuerdo en que esos trenes ya no lleguen finalmente al centro de la ciudad, se queden en las afueras, con lo cual causa un perjuicio que también se ha argumentado en zonas de la montaña que se comunican con ese tren hacia León, incluso en la montaña palentina, en Huerdo. Si les parece bien ese cambio o van a exigir o están en disposición de hacerlo y con qué podrían hacerlo al Gobierno que mantenga el proyecto original de integración, que los trenes regresen al centro de la ciudad y que se mantengan mejores condiciones el servicio. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. ¿Qué es lo importante ahora para nosotros recibir la información? Porque lo que sí que estamos viendo como Junta de Castellanos es la ausencia de información por parte del Gobierno hacia la sociedad, hacia los ciudadanos y hacia las administraciones autonómicas. Tenemos ausencia de información sobre el caos ferroviario, tenemos ausencia de información sobre este anuncio que se ha planteado ahora de que podrían terminar las ayudas al transporte, tenemos ausencia de información sobre infraestructuras que se van a desarrollar en nuestra comunidad autónoma, ausencia de información sobre el corredor atlántico y este es un elemento más de esa ausencia de información, como lo es también la idea de cerrar trayectos de transporte por carretera entre comunidades autónomas por parte del Gobierno. Por tanto, sería importante saber qué piensa el Gobierno, qué se siente con la comunidad autónoma. ¿Cuál es nuestra posición? Nuestra posición básicamente es la de escuchar lo que quieran los vecinos, lo que sea bueno para León. Nosotros vamos a defender los intereses de León en esa decisión que usted plantea y siempre vamos a escuchar lo que piensa la ciudadanía de León y la posición que tengamos como Junta de Castiles, la posición que sentamos nosotros, que es el sentir mayoritario de la sociedad leonesa. Y vamos a cerrar este turno con otro Carlos, Carlos Gil, de La Opinión. Nos vamos a Zamora, adelante. Hola, buenos días, señor Carriero. Yo le quería preguntar, a ver si tiene datos de esto, de los expedientes de la enfermedad hemorrágica, epizootica por provincias, en el tema de los trenes, si desaparecen los ábunos estos de Renfe que tanto están utilizando en Zamora, Valladolid y otras provincias, ¿la Junta puede mantener el 25% o no lo podría mantener ella suave ese 25%? Ah, y luego los conservatorios. ¿Aprueban hoy la renovación de lo de León en Zamora? ¿Vamos por el mismo camino de tenerlo que volver a adjudicar o qué noticias tiene al respecto? Muchas gracias. La última pregunta es lo que no le he entendido. ¿Algo de Zamora y León? Ah, el conservatorio, sí. Perdón, sí. Ya he entendido todo, perdón. Pues ir por todas las preguntas. Yo creo que el dato de beneficiarios de la enfermedad hemorrágica y psihiótica sí que lo podemos disponer y, de hecho, se publicará en el boletín oficial de la comunidad. El procedimiento que hacemos nosotros es muy sencillo porque, como es una enfermedad de declaración obligatoria, precisamente por ser enfermedad de declaración obligatoria tendría el Gobierno que haber tenido alguna participación activa en estas ayudas y no lo ha hecho al menos hasta el momento, por ser una enfermedad de declaración obligatoria, tenemos los datos de cuáles son las explotaciones y los daños causados y, por tanto, lo que hacemos nosotros no es tanto abrir un procedimiento para presentar la documentación de los datos de los cuales ya disponemos, sino simplemente facilitar que sean los ganaderos los que nos autoricen a tramitar esta subvención conforme a los datos que ya están disponibles. ¿Quiénes son los beneficiarios? Pues todas las explotaciones agrarias que en Castilla y León hayan tenido algún daño por enfermedad hemorrágica y pizoótica, todas las explotaciones ganaderas. Aquellas que, sea la primera vez que lo tienen, pues reciben una ayuda adicional por conjunto de explotación y también se recibe una ayuda por cada una de las reses de las cabezas de vacuno que hubieran fallecido y, por tanto, los ganaderos saben perfectamente los datos porque como son enfermedades de declaración obligatoria saben tanto el dato de su explotación como el número de reses afectadas y, por tanto, son datos fácilmente disponibles para cada explotación. En todo caso, nosotros los haremos públicos, explotación por explotación y no sé si a día de hoy lo podremos aportar o con qué velocidad, pero no hay dificultad en otorgarle para cada uno de los casos. En segundo lugar, el tema del déficit del transporte, ¿qué va a pasar con la aportación de la Junta de Castilla y León si finalmente el Gobierno renuncia a la suya? Pues, mire, nosotros siempre lo dijimos, la nuestra es una aportación para apoyar a los viajeros recurrentes en Castilla y León que tenía vocación de continuidad. No se hacía por seis meses, no se hacía porque hubieran las elecciones, no se hacía con una finalidad política o electoral, se hacía exclusivamente para apoyar al conjunto de los ciudadanos cuando tenía una vocación de continuidad. La aprobamos para un periodo de largo plazo sin necesidad de que fuera renovado mes a mes o trimestre a trimestre o semestre a semestre como hace el Gobierno y, de ese punto de vista, nosotros sí garantizamos que nuestra aportación, que es el 25% del valor de ese bono, seguiremos aportándolo en las mismas condiciones actuales que lo hace la Junta de Castilla y León, independientemente de lo que haga el Gobierno. Y, por tanto, nuestra aportación queda garantizada porque no es una aportación que sea sometida a la reconsideración semestral. Y, por último, el tema del conservatorio. Sí, haremos lo mismo que se ha hecho para el caso de León. El caso de León, primero lo que ha habido que es terminar la relación contractual con la empresa inicialmente adjudicataria, definir qué parte del contrato se había ejecutado, valorar lo que quedaba por ejecutar, cuantificar el coste de lo nuevo y volverlo a licitar. Este es un proceso que en León comenzó antes porque se paró antes la obra y ya está concluido. Y, en el caso de Zamora, se paró la obra más tarde y tardaba por tanto incluir algo más. Pero el procedimiento es el mismo cuando concluya y va a concluir porque el procedimiento es el mismo que el expresado para León, pues será la aplicación para Zamora y les informaremos. Creo que quería preguntar a Europa Press. Sí. Una última pregunta. Saber si tienen ya fecha para la reunión bilateral entre los presidentes y, por otra parte, que le parece que se haya convocado o se espere convocar la conferencia de presidentes para principios de diciembre finalmente. Pues todavía no tenemos fecha para esa reunión bilateral. Lógicamente, la fecha la preguntará el presidente del Gobierno. Todavía no la ha puesto y no sabemos cuándo convocará al presidente de la Junta de Castilla y León. En segundo lugar, es verdad que nosotros habíamos entendido y aspirábamos a que la conferencia sectorial se hubiera celebrado cuanto antes mejor. De hecho, hemos pedido que se celebre y todos pensábamos que se iba a celebrar en septiembre. Parece que hay un reso adicional. Mire, ya a estas alturas, más allá del retraso, lo que nos importa son los temas que se van a debatir y que lo que debatamos sea útil para la gente. Nosotros queremos que se hable de disposición de profesionales sanitarios para el sistema sanitario español, que se hable de financiación autonómica y que intentemos llegar a acuerdos entre todos. Y ya, a este momento, creo que para nosotros es más importante que discutir sobre la fecha, discutir sobre el contenido de la reunión de la conferencia de presidentes y procurar que la conferencia de presidentes sea un éxito y llegue a acuerdos. Y para eso hace falta que el Gobierno haga el esfuerzo de hacer unas buenas sesiones preparatorias de esta conferencia de presidentes y, por lo tanto, que convoque a las comunidades autónomas para abordar estas cuestiones, para debatir sobre ellas, para que estos temas lleguen lo más avanzados, lo más analizados posibles. La experiencia que tenemos es que las reuniones siempre tienen más éxitos cuanto más se trabajan previamente. Y es más difícil llegar a acuerdos si no ha habido un trabajo previo. Y, por tanto, ya a la altura que estamos es importante el trabajo previo. El trabajo previo para definir el contenido, para pactar los acuerdos y, ojalá, para que la conferencia de presidentes sea un éxito, que ese es nuestro deseo. Con esa voluntad vamos. La posición de la Junta de Castellón la conocen ustedes y tenemos voluntad de diálogo y de acuerdo y voluntad de diálogo y de acuerdo sobre los temas que les hemos planteado sobre los principios siempre de igualdad y solidaridad de todos los españoles. ¿Alguna pregunta más? Pues es todo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.